MILLION DOLLARS CINEMA ESTUDIO ¡Flautita! ¿Qué? Ya terminé. Ábrele la llave de paso. ¿Está bien? Venga. ¡Flautita! ¿Ahora qué? Cíérrate la llave de paso. ¿Qué pasa? Voy a volver a tosar. ¿Está bien? ¡Flautita! Eh, maestro, vas mezcla y le remojo los tabiques. No, no, no. Oye, ven, ¿cómo la ves? A ver. Ajo de buen culero y rocubero. Pues déjame despertar. Claudita, yo creo que con el aplanado y con un poco de primer queda bien. ¿Sí, verdad? Claro, hombre. Hombre, esta aguanta dos pisos fáciles y está bien fuerte. Está, eh, está ahí. ¿Se cayó? ¡Ay, pero muerta! ¡Ya! ¡No queremos hijos! ¡No queremos hijos! ¡Sí, por la tierra! ¡Comprendan, señores! Es por su bien. Aquí están los peritajes técnicos que determinan claramente la inhabitabilidad del inmueble urbano. Por lo tanto, la recomendación de que los usuarios desalojen el inmueble urbano. ¡No! 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 ¡Ya no queremos verbo! ¡Queremos acción! ¡Miren nada más qué chilladero con la tropa! ¿Verdad, muchachos? ¡Sí! ¡Solestino! ¿Quién es ese tipo? ¡Yo lo sé, Don Diego! ¡Debe ser comunista! ¡Nomás miren la facha! ¡Y no nos vamos a ir de aquí, licenciado! Todo esto es una tranza de ustedes. Nuestras viviendas están habitables. Lo que pasa es que pagamos rentas congeladas y nos quieren echar para la calle. ¿Verdad, muchachos? ¡Sí! ¡Siente flauta! ¿Flauta? ¿Digo flauta? ¡Sí! Pues bien, Celestino. Para ti soy paulino, naranjo, pasapera, limón y manzana. ¿Cómo la ves? ¡Ah, caray! ¿Qué es? ¿Apellido o frutería? Es apellido. Y yo no soy un mentiroso. Y ustedes son unos hocicones. ¡Comporte su flauta! Digo, jovencito. ¡No somos ningunos hocicones! Aquí tengo las pruebas de que la vecindad está muy dañada por la falta de mantenimiento. La lluvia es el último temblor. Y aquí tengo también la orden para desalojarlos. Es una injusticia. Y no vale. ¡Cálmense, compañeros! ¡Cálmense! Ya la negra fue a traer a nuestro licenciado. Y ahorita la guayaba va a arreglar todo. ¡Sí, señor! ¡La guayaba! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, ¿Qué pasa, mamita Expergencia? Otra vez Don Diego y su desgraciado abogado. Presionándonos para que nos largamos de su mugrosa vecindad. Ay, hijito, ya estás mejorcito Ya no te siento acalenturado Ay, mamita ¿Qué vamos a hacer si nos sacan de la casa? No te preocupes, mis reyesitos Mira, yo tengo unos ahorritos Y con tu tía Rupertita Nada habrá de faltarnos Oye, mamita ¿Has visto a mi amigo el flautita? Sí, cómo no Anda allá afuera calentando a la gente para que se defienda Pero qué va a poder el pobre Con tanto dinero que tiene don Diego Esto ya no tiene remedio, gorgonio Que no me digas gorgonio, mamá Se me figura que me dices gargajo Ay, niño Dime, boborita Como me dicen mis amiguitos Pero a mí no me gusta decirte bóbora Sino gorgonio como se llamaba tu padre Ay, si él estuviera aquí Estuviera chupe, chupe, chupe ¿Ves cómo tragaba pulque? ¡Cállese! Usted no debe juzgar a su papacito Que en pede Que en paz descanse Ah, pues va a estar canijo Porque, pues, solo que haga pulcarte en el cielo No digas eso, gorgonito Si tu papacito era muy bueno Sí, nomás se la pasaba pegándonos Segañándonos, chupando No, mi hijo Era bueno Fíjate que yo me acuerdo Que algunas veces hasta me dio dinero para el gasto Ay, pues qué suerte tienes, mamá Con los hoy mis amiguitos dicen que soy igualdito a ti ¿A mí? Ay, mi hijo, qué lindos tus amigos Ay, mamá ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Sí, que se mueve a la misma, papá! ¡Sí, que se mueve a la misma, papá! ¡A la misma, papá! ¡A la misma, papá! ¡Les dueñaba, les dueñaba! ¡No, no, no, no! ¡Les gusto, no les guste! ¡Les cuadra, no les cuadra! ¡Les dueñaba, eres un padre! Por favor, licenciado Estos son, Arturo Este viejo panzón es don Diego el Conquistador. Y este gordo segatón es el muy caballero del licenciado Topillo. ¡Trujillo, señorita! ¡Trujillo! Licenciado Celestino Trujillo y Perkins. Notario público número 27.513. ¡Cien millones de pesos! ¡Cien millones de pesos! ¡Cien millones de pesos! Mire usted, señor licenciado. Mi nombre es Arturo Buendía y soy pasante de derecho. Y me estoy haciendo cargo aquí del caso de los vecinos. ¡Mucho gusto, señor licenciado! ¡Este barrio tiene fuerza! ¡Este barrio sí se ve! ¡Este barrio tiene fuerza! ¡Este barrio sí se ve! Mucho gusto, señor licenciado. Me alegro infinito. Me alegro de encontrar por fin una persona de más o menos mi mismo nivel académico. Mire usted, esta situación es consecuencia del desorden revolucionario. ¿Qué cajó consigo? Pues una inmigración hacia las grandes urbes... Gracias, doña Emergencia. ¡Expergencia, hijito! ¿Tan poquita? Bueno, ahorita vengo. Tengo que ir a entregar unos vestidos. ¡Cuídate, mi hijito! Que te vaya bien, mamita. Gracias, mi hijo. Entiéndanlo, muchachos. Desgraciadamente, todo está conforme al derecho. El mes próximo tienen que desocupar la vecindad. O podrán ser desalojados por la fuerza pública. Pero, Guayabita, aquí nacieron nuestros padres. Aquí nacimos nosotros. Aquí nos hemos creado juntos como familia, brother. Siempre nos hemos visto como si fuéramos una verdadera familia. Esa es la neta. Pues así ha sido siempre. No es de hora. Siempre nos ayudamos entre todos. Bueno, a veces. Sí. Es verdad. Aquí en el barrio nosotros los pobres arreglamos nuestras cosas con el corazón en la mano. Aquí valen madre los papeles. Aquí lo único que existe es la buena fe y la mala leche, ¿no? Por eso a veces nos damos de trancasos. Pero pronto ocho, pronto nueve. Sin embargo, la ley no es así. El derecho no funciona tan simplemente, cuates. Pero, Guayabita, las leyes las hicimos los hombres para vivir mejor, no pa' chingarnos los unos a los otros. Se supone que así es. Pero más les convendría ir buscando otra casa si no quieren tener problemas cuando llegue el momento del desalojo. No marches, carnal. ¿Tú sabes lo que te cobran por rentarte un cuchitril? Uf, dos rentas de depósito, una adelantada, un fiador con propiedad privada, referencias de tu trabajo, el número de tu cuenta bancaria y hasta una carta de no adeudo del casero anterior. No, pues no. Sí, mi reina, ya sé que es verdaderamente exagerado el número de requisitos que piden para rentar una casa. Pero ustedes pueden... ¡Nada, nada, nada! Son puros requisitos para poder contratar. Y no hemos hablado de lo más cabrón. El precio. ¿Sabes en la actualidad lo que te renta un apartamento? El más jodido no menos de 100 mil pesos. Pero hay más baratitos, ¿no, Manito? Sí, hay más baratitos, Manito. Pero ¿sabes hasta dónde están, Manito? Hasta donde termina el aparato digestivo del diablo. ¿Y sabes dónde está la chamba? Del otro lado de la ciudad. Ahora sí te pusiste muy dramático, carnalito. Tú ni trabajas. Pues no, pero por si se me antoja. No voy a estar trabajando nomás para pagar la renta. Sí, Arturo. Es inhumano lo que los caseros quieren cobrar de renta. Nosotros somos gente que vive al día. ¿De dónde vamos a sacar la feria para pagarles? ¿Se imaginan a mi jefe? Si tal le pagan 250 pesos por vestido terminado. Tendría que hacer... 400 vestidos al mes. ¿Y otros tantos para comer? Al cañón, ¿no? ¿Y quién nos va a dar la firma del fiador? ¿Tu papá? ¿Mi jefe? Pues si mi jefe es jardinero. Trabaja en la casa de los ricos, pero ellos ni siquiera saben cómo se llama. Le dicen al maestro jardinero. ¿Tú crees que nos van a dar la firma? Señoras y señores, muy buenas noches. Con ustedes, uno de los grupos más populares de México. Con ustedes, los Tremendos Sepultureros. Teo, 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 teo. Tengo lindos limones para ofrecerle. Tengo una manzanita que es un amor. Tengo la fruta dulce que a usted le gusta. Venga, pase y observe, le va a encantar. Yo soy la fruterita de la Guajira. Venga aquí a mirar, mi fruta lo va a alegrar. Saque las manos de ahí que me compromete. Saque las manos de ahí que lo va a comprar. Y no quiero que usted me toque la mercancía. Porque si quiere tocarla debe pagar. Acérquete, acérquete. Que la fruta está, mmm, muy buena. Hola, no te mandes. Si no, compa, pues no me ayudes. ¡Ay, ay, 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 no más! Saque las manos de ahí que me compromete. Saque las manos de ahí que lo va a comprar. No quiero que usted me toque la mercancía. Porque si quiere tocarla debe pagar. Saque las manos de ahí que me compromete. Saque las manos de ahí que lo va a comprar. Saque las manos de ahí que lo va a comprar. No quiero que usted me toque la mercancía. Porque si quiere tocarla debe pagar. Saque las manos de ahí que me compromete. Saque las manos de ahí que lo va a comprar. Saque las manos de ahí que lo va a comprar. Entra, Bogorita. La lucha libre es una profesión digna. Da muchas satisfacciones. Entra, yo te enseño. No, pero no, que no tarolas. Más tarocas con el hambre. Yo fui campeón. Tú me viste luchar. Tú lo sabes. Yo fui grande. Pues sí, pequeñito de puerco. Pero nada más que tú ya lo traías. La sangre. No, no. Éntrale, buborita. Te ponemos una máscara. Tampoco estoy de pinche feo, mano. Ah, no seas bruto. ¿Ya ves cómo no conoces el negocio? Primero se ponen la máscara. Luego la apuesta uno. Luego por una fecha se la quita uno. ¿Y luego? Y luego apuesta la caballera. Y luego... ¿Y luego? Y luego más chicas a tu madre. ¿Le vas a tragar o no? Oh, ya dije que no. Además no mente la madre porque mi hija es una santa. Está bien, perdóname. Pero no seas güey. Ya me imagino tu nombre a las marquesinas. Hoy, el rayo de Campeche. Porque me gusta el rayo de Campeche. Con este, yo gané el campeonato mundial de peso medio. Hoy, me doy, me doy, me doy. Mira. Mira. Me voy a ser el rayo de Campeche. Ni nada, ni nada. Ya te dije que entre mi amigo, el flautita y yo... ...nos vamos a hacer de mucho dinero. Mucho dinero. Pero no madras. Puta madre. Se tomaron toda la botella. Lautita, ¿me pagan las bailadas? No mames, Melcocha. ¿Y todas las cubas que te tomaste, qué? ¿Y todas las que les invitaste a tus cuatitas, qué? ¿Las paga programación y presupuesto o qué? Para eso me gustaban. Pinches poquiteros. ¿Y tú? La próxima la bailas con tu madre. Cuidado con esa doncella porque es mi novia. Toma, cabrón. Pero, ¿cómo serás güey, boborita? Mientras yo estoy moviendo el bote, te dieron baje con todo el pomo. ¿Qué es esto? Tú también estás chupando. Bueno, ya estás tan borrachote, pero tan borrachote. Vean, ni te veo. Tú sí, hijo. Tú puedes llegar campeón de lucha libre. Tienes madera. Muy poca, pero tienes. ¿Qué, qué? ¿Qué yo qué cosa? La lucha libre, hijo. Ya parece que te veo el rayo tamaulipeco. Porque me gusta el rayo tamaulipeco. Ja, 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 ja. Como dijo Raúl Sánchez, el poeta del WC, el pobre que tiene miedo, que queda pobre toda la vida. Sí, el mundo es de los papeles. Es por eso que hay muy pocos. Porque para eso se necesita mucho... ...buena. Buena. Dos. Pues nosotros lo tenemos, don Timoteo. Estamos decididos a todos. No, hombre, eso lo dicen ahora. Pero qué tal si me salen como los malos toreros. Que a la hora de la verdad se me ponen nerviosos y los agarre el toro. No, olvídense. Olvídalo, muchachos. Búsquense otro oficio. Y ya no me estén... Acuérdese, don Timoteo, que mi padre dio la vida por usted. Bueno, sin querer. Durante la balacera se metió en medio y... ...le tocaron los balas que le iban a tocar a usted. Ándele, ayúdenos. No se agacho. Bueno, estaba bien, estaba bien. Pero no vayan a rajar leña, pase lo que pase. Chivato que denuncia al otro. Se muere. ¡Se muere! ¿Qué tal me quedó, eh? Deberías estudiar artes plásticas. Tienes mucha facilidad. Ni que fuera rica, tú. Además, a nadie le importa lo que haga o lo que deje de hacer. No digas eso, Rocío. Por favor. A mí me importa mucho todo lo que tú hagas. Y tú lo sabes bien. Sí, Arturo. Tú siempre has sido muy bueno conmigo. Por eso te quiero. Porque siempre me has hablado con la verdad. Pero tengo miedo, Arturo. Mucho miedo. Pero, ¿por qué? Ya te he dicho que no estás sola. Yo también te quiero, Rocío. Te quiero mucho. Mucho. Ya sé lo que te pasa. Otra vez tu papá, ¿verdad? Sí. Todavía no regresa de viaje. Ya no tenemos nada de dinero. Si quieres, puedo prestarte algo. Ya estoy trabajando, ¿sabes? Gano poco, pero ya tengo algo ahorrado. Ándale. ¿Con qué trabajando, no? ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Era una sorpresa. Trabajo como cobrador en una distribuidora de automóviles. Aunque mis tarjetas dicen... ...gerente del departamento legal. La verdad es que no soy más que un simple cobrador. Ay, 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 ay. Pues por algo se empieza, ¿no? ¿Cobrador? Oye, ¿y no es muy peligroso con tanto asalto? Pues no, ni tanto. Nadie sabe lo que andas haciendo. Claro. Nada más es cosa de no andar enseñando el dinero en la calle. Además, yo quiero ganar mucho dinero. Ahorrar. Yo quisiera. Yo quiero casarme contigo. Arturo. Justamente en los últimos minutos. Está llegando el equipo de casa. ¡Gol! 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 Y se enarbolan las banderas y brota el entusiasmo. Momento de expectación en este estadio. Cuando el equipo de casa está levantando buena presión. Al aproximarse las mejores... ¡Te lo dije! ¡Te lo dije que iban a meter gol! ¡Te lo dije! ¡Ya ves qué golazo! Pero también cuánto tiempo, tiempo tenía que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tenía que no le anotaba? Sí, ¿verdad? Ahora que regrese tu papá, ¿por qué no le dices la verdad sobre tu madrastra? A mi papá no le importa que Mariana ande de pirujilla. Para él, es solamente una más de sus queridas. Nunca ha sido como mi madre. Ha sido mi amiga. Mi mejor amiga. Que si no hubiera sido por mí, mmm, ¿desde cuándo la hubiera corrido? Sin embargo, qué modito los de tu padre. Eso de tenerte aquí, abandonada tu suerte. Siempre ha sido así. Que Dios me perdone por juzgarlo, pero... Yo siento que hasta me odia. Porque mi mamá murió cuando yo nací. Pero en fin, cada quien su vida, ¿no? Bueno, ya no pienses en eso. ¡Ora, vamos a los tacos! Mejor a la birria, ¿ya vas? A donde tú quieras, mamacita. Hoy, hasta los mariachis le invito a mi reina. ¡Órale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Perdón usted, señorita. ¡Ay, qué asusto me ha dado! ¿Qué pasó, oiga? Ni que yo estuviera tan feo. No es eso, joven. Es que no te vi llegar. Es que vi que está fallando su carro. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Mi coche? ¿Qué tiene mi coche? No, pero no se asuste, ceñito. Este, somos mecánicos especializados. Nosotros trabajamos en la FOD, la FOD Moto. Mire. Sí es que íbamos con rumbo a la chamba. Pero ahorita me fijé que a su carro le está fallando la manitoba de la cruceta del zinc del inyector. ¿Y eso qué? ¿Es muy malo? Pues sí. Si lo sigue rodando, se le puede desvielar. Y usted sabe, ahorita le costaría un millón y medio la reparada. ¿Y eso si se repara? Sí, porque... Pero no creo. No se preocupe. Estaciónese. Le damos una checadita y a lo mejor nomás necesita una lubricada. Hola, ¿la puedo ayudar en algo, señorita? Pues, no sé, estos señores. No sé qué cosa tiene mi coche. ¿Qué es lo que tiene? Es la manitoba del pink zinc. ¿El pink zinc? Qué barbaridad. A mí también me sucedió lo mismo la semana pasada. Y mi coche todavía está en el taller. No me digas. ¿Y saben cuánto me va a salir el detallito? ¿Cuánto? En un millón seiscientos cuarenta mil pesos va a ser IVA. Pero no se preocupe, güerita. Lo bueno es que le encontramos a tiempo y nosotros le vamos a solucionar su problema. Pues, nomás es cosa de aflojar el papalote. ¿De veras, señor? ¿De veras? Bueno, señorita, pues la dejo en muy buenas manos. Hasta luego, señor. Que le vaya bien. Ay, maestro, ¿qué vamos a hacer? Pues, mire, güerita. La manitoba del pink zinc le viene saliendo como en unos veinte mil pesos. Hay que desmontar el carburador y ir a montar la pieza. Yo calculo que en una hora está listo. Oye, manito, pero acuérdate que nos tenemos que ir a chambear. Ya se hizo requete tarde. No, espérate. ¿Cómo vamos a dejar aquí a la señorita con la bronca? Total, usted nos paga el día, ¿verdad, señorito? Bueno, ¿y cuánto ganan? Pues, este, cinco mil pesos cada uno. Somos mecánicos especializados de la... Pues, mire, es mi mamá. Mire, güerita, esta compostura en la agencia le hubiera salido carísima. Pero por tratarse de usted, y aquí entre nos, pues nomás nos paga el día y ahí muere. Bueno, pero no traigo en efectivo. Podrían pasar al banco y les doy un cheque. Claro que sí. Nomás me lo hace al portador. A ver, mi bogorín, a desmontar el carburador. ¡Ándale! Bendito sea Dios que los encontré. Ay, si no lo que me hubiera costado arreglarlo. Les voy a dar dos mil pesitos más para sus refrescos. Ahí tiene, Rogaciano. Puros carburadores de primera. Muy bien. A toda máquina. Ahora te doy tu dinero. Y asunto arreglado. ¡Atención, hijines! Como dijo Porquí, atásquense ahora que hay lodo. Vengan acá. Órale. Toma, tú. A ver, uno por uno. No se peleen. Caray, Claudita. ¿De dónde sacaste tanta lana? Usted no pregunte, mi reina. Usted gócela. Además, a todos nos llega la suerte, ¿no? ¿Nos vamos, mi reina? Órale. Nada más pagas mi salida y ya le estamos poniendo Jorge al niño. Pero te robé un besito y, ay, qué enojada te diste, mujer. Te fuiste diciendo cosas y jamás las escuché. Te grité, nos vemos luego. No tardes mucho, te esperaré. Piénsalo con mucha calma. ¿Me invitas a desayunar? Me acuerdo cuando le quité la cabellera al famoso colaco Margules. Era bueno, muy bueno. Más cuando hacía pareja con el Plumas Tobar. Así era, mi casito de puercos. Así era. A mí me la pere espadilla. En cooperativa con acompañamiento del brasileño Almaguer. Eh, qué tiempos aquellos. ¡Salud, mi bucurita! ¡Salud, mi casito de puercos! ¡Por tus dos días pasadas! Y por las tuyas. ¡Ey, joder, que habéis pedido la cuenta! Oye, tú, dime si vas a pagar la cuenta o no la vas a pagar. ¿Cuál cuenta? Yo no dejo nada. No, no, ¿cuál cuenta? Lo que te habéis tomado tú y tus amigas. ¡Ay, qué pasa, qué pasa! No, 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 es una niña. ¿Una niña? ¡Hombre, es una disputa! ¡Ah, chingados, ya no está tan niña! ¡Salud por las disputas! ¡Arriba las disputas! ¡Por ustedes, muchachos! ¡Ja, ja, 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 ja! Órale, mi Willy. Su París de noche. Cámara pareja, salud. 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 Agarra la onda, mi querido Dinamita. Tú friegas al que se deja. Y nos pasas una corta. A toda madre, ¿no? Pero drogas y mais, paloma. Porque ahí sí te chingas, ¿no? No hay tos, Willy, no hay tos. Tú sabes que esa advertencia no viene al caso. Mi negocio es otro. ¡Quieto, cabrón! ¿Qué te pasa? Perdóname, pareja. Pero te pasaste de rosca. Aquí el buen TNT se porta bien riata. ¿Qué te pasa? No hay fijón, mi Willy. Mala onda, ¿verdad? Pero ya te dije, no hay fijón. Órale, pues. Ahí muere, mi Dinamita. Ahí muere. No le hagas caso. Anda medio pasadón. Y ya sabes, a darle duro. Porque mi negro quiere su casita ahí en Cabo San Lucas. Es que ya sabes, echarle los kilos. No te preocupes, Willy. Tengo dos auxiliares nuevos, muy eficaces. Usted nomás cúbrame mi perímetro y ya verá. ¿Qué? ¿Buena lana? Ah, usted nomás cúbrame. Y me cae que lo hacen con manche. Házmela buena, Dinamita. Ya sabes que por nosotros no va a quedar, ¿verdad, pareja? Seguro. Con dinero. Baila el perro. Baila el perro. Baila el negro. Y baila tu chingada madre, hijo. La tuya también, Dinamita. No te me agaches. ¿Qué hubo le, Willy? ¿Qué hubo le? Yo paso, yo paso. Vámonos, pareja. ¡Me venden! ¿Qué pasó? Qué gusto encontrarte, Meléndez. Yo soy el chupón. Meléndez, yo no soy Meléndez. Está usted equivocado. ¿Cuál chupón? Acuérdate. Estuvimos juntos de la facultad de derecho. Y me decían el chupón porque lo tiró a ser gobernador. ¿El chupón? ¿Ah? ¿Chupón? ¿Ah? ¿Chupón? Haz memoria, hijo. Haz memoria. Mira, el gato, monilla, el cafre. Éramos de los grandes. Los que le tirábamos a ser. Pues es que... Ha pasado tanto tiempo. Y cuando yo te vi, dije, ¡este es Meléndez! Perdóneme, pero es que yo no... Tienes razón. ¿Cómo me vas a reconocer si tú andas muy bien trajeado? Sabes que la vida te sonríe, que te acuestas con la buena suerte. En cambio, yo... Oiga, pero es que realmente yo... Pero sí, perdóname. Perdóname por abordarte así en la calle, pero... Es que me ha ido muy mal, madre. Muy mal. Es que no terminé la carrera, ¿sabes? Y no tengo trabajo. En cambio, yo sí tengo una... Una esposa muy enferma. Es que me las he visto muy duras. Muy duras, madre. Y cuando... Cuando yo te vi, dije... Allí está Meléndez. Allí está Meléndez. Es mi salvación. Oiga, yo... Oye, ¿necesitas algo? Sí. Necesito treinta mil pesos para... Para completar algunos gastos, madre. Pero no... No hay problema. No hay problema. Si no me reconoces, no hay problema. Pues mira, yo no soy Meléndez. Pero si de algo le sirve esto... Digo, te sirve... Acéptalo. Treinta. Sabía que no me ibas a fallar, Meléndez. Si cuando yo te vi, dije... Esta es mi salvación. Gracias, Meléndez. Siempre has ido a todo, Necárez. Gracias. Bueno, bueno. No es para tanto. Hoy por ti, mañana por mí. Ahora discúlpame. Tengo que irme. Meléndez. Qué pinche corazón santo tienes. No, 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 no. El gorgonio, el favorita. ¿No te acuerdas que trabajamos aquí en una fábrica de quesos? ¿Traes una foto de cuando eras niño? ¿Cuándo eras niño? ¿No? Ahí está, mano. Híjole, sí que me chingó. ¿Quieres que pedí una foto de cuando eras niño? ¡Qué poca madre! ¿Y ahora qué le voy a decir al maestro TNT? No, Boborita, la regaste. Te falta ambición. Para salir de pobre no hay que conformarse con lo primero que le digan a uno. ¿Verdad, jefe? Además, aquí el jefe te va a explicar los consejos que me estaba dando a mí de la vida. Así es. Las dos palancas que mueven al mundo es la ambición y la voluntad. Y para lograr algo hay que desearlo. Pero desearlo con todo el alma. Y no basta de desearlo. ¡No! ¡No! Hay que poner toda la voluntad en acción para poder conseguirlo. Entonces, en cambio, a las primeras, eras por vencido. No, hijín. No hay que salir a la calle a ver qué pasa. Si no hay que salir a la calle para que pase lo que uno quiere que pase. ¿Verdad, jefe? Explíquele. Explíquele a este güey. Mira, lo que te quiere decir aquí el flauta es que debes de ser perseverante. Insistir una y otra y otra vez. Hasta lograr lo que tú quieras. ¿Sabes por qué vives en un cuchitril como una rata en la caca? ¿Lo sabes? Por conformista. Porque si te dicen que sí, dices que sí. Y si te dicen que no, dices que no. Y si te dicen que votas por fulanito, votas por fulanito. Así nunca la vas a hacer chillar, hijín. Bueno, ya está bien. Ya está bien, flauta. Tú también tienes que saber que el talento es muy difícil lograrlo. Que se necesita mucha práctica. Mucha experiencia para llegar a ser maestro. Ahora a ti te toca intentarlo. Vamos a ver qué tal. Qué me dura, TNT. Vamos a buscar un primote. Pero Juan José de la Colina. Qué gusto de encontrarte, carnal. El gusto es para mi hijo de tu pelona. La semana pasada ya me la hicieron. Pero ahora sí vas y chiflas a tu maus. Y esto es por los diez mil pesos que me bajaron. Y esto es por la burla que hicieron mis cuates. ¡Párate! ¡Párate! ¡Síguete! ¡Oral, ahora le estamos empezando, hijo! ¡Ven acá! ¡Párate! ¡Qué bueno es para correr, eh! ¡Vas a ver! ¡Vamos! ¡Vamos por mi mamá! ¡Eh! ¡Párate! ¡Vamos por mi papá! ¡Por todo lo que has fregado! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Auxilio, policía! ¡Auxilio! ¡Ya suécte! ¡Párate! ¡Ya vamos! ¡Ya a ver cuándo lo volvemos a saludar, eh! ¡Ah! El asunto es que esto no puede seguir así. La ola de robos crece cada día. La sociedad está indignada. De allá arriba, me están pidiendo resultados concretos. Hay una investigación técnica de la ineptitud de nosotros. Lo que pasa es que esos zorreros son muy escurridizos, coronel Quintana. Sabemos que se trata del famoso Ruperto Venegas. ¿Venegas? ¿No está preso? Estaba. Ese tal Venegas es un auténtico zorro. Además, tiene muchos conectes. Y lo principal, tiene mucho billete para comprar dignidades. Le hemos puesto varios cuatros a ese desgraciado, jefe. Pero no cae. ¡No cae! No cae. No cae. ¿Qué se me hace que son ustedes los que ya cayeron? Ahora resulta que, casualmente, los ofendidos no han podido identificar a Venegas como el autor de los atracos, sino al viejo TNT, ese que ustedes llaman Dinamita Torres. ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué pasó, mi comandante? ¿Cuándo le hemos fallado? Mire, licenciado Quintana. Nosotros somos policías de carrera. Ahora que si nos sabe algo, pues a las pruebas nos remitimos. Pero no haga cargos en falso, porque se atiene a las consecuencias. Cálmese, Artemio. Y no olvide que aquí soy el colonel Quintana, le guste o no. Así que en adelante me llama colonel Quintana, o lo mando a arrestar inmediatamente. Sí, ya sé que a ustedes no les agrada que los altos puestos policíacos sean cargos políticos. Ni modo, así son las cosas, es cuestión de disciplina. Ahora, óiganme bien. Quiero creer en su palabra. Voy a darles otra oportunidad. Así que si andan en algo chueco, arréglenlo. Sí, ya sé, ya sé. Son policías de carrera. Pero resulta que yo también soy un servidor público de carrera. Y no voy a arriesgar mi futuro político. ¿Entendido? Así que a arreglar sus cosas y a traerme resultados positivos. ¿De acuerdo? A la orden, mi jefe. Con su permiso, mi coronel Quintana. Y muchas gracias por su apoyo. Señorita, venga un momento. A mí no me la pegan tan fácil. Si traen cola, ya se las estoy pisando. Sobre todo al tal Artemio ese. Que es que muy influyentes los cabrones. Está bien caliente, papá. Te voy a poner más calentita nomás que te alivies. Ya se le pasaron otra vez las cucharadas. ¿Verdad, jefe? Ya párele. Uno se mete en líos por andar buscando el dinero. Y pues usted bien sabe que tenemos un chorro de necesidades. ¿Cuándo te dejaron sin tragar? No es eso, papá. ¿Ya se le olvidó que a fuerzas tenemos que largarnos de esta vecindad? ¿Y a dónde nos vamos a ir si no tenemos ni un quinto? Tienes razón, hijo. Tienes razón. Tómele, mi chiquitito. Me da pena con usted, papá. Es para su gripe. Ándele. Salud. La solución no es picar piedra por aquí o por allá. Nomás a lo tarugo. No, mijo. Hay que concentrarse en algo. ¿En algo como qué, apá? Porque yo le busco por todos lados, pero no lo encuentro. Y por más que quiera, no agarro la onda. Esa es tu equivocación. Allí es donde la estás jeteando. Fíjate en esto, Paulino. Pon mucha atención. El que sabe poco de todo y mucho de nada... ...es un estorbo donde se para. ¿Me entiendes? Pues yo me sé otro que dice... ...chíngate bien y bonito y vas a ver cómo haces más rico al patroncito. Pues yo me sé otro bichito que dice... ...árbol que nace torcido... ...vas y chíngase a tu madre. ¿Qué pasó, apá? ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo la viste desde ahí, güey? Lo que yo pregunto es por qué trabajar para otros... ...pudiendo trabajar para uno mismo. Hay modos más fáciles de ganar el dinero... ...sin sobarse tanto el lomo. Hijo... ...ya no la busques con trenzas... ...agárrala aunque sea pelona. El trabajo... ...mientras te paguen lo justo... ...es una bendición de Dios. Ya no trates de venderle extinguidores al diablo... ...ponte a trabajar... ...y punto. No, apá... ...yo soy más cabrón que bonito... ...va a ver cómo pronto nos va a sobrar el dinero. Cuidado... ...mucho cuidado... ...el dinero es como las armas... ...hay que saberlo manejar. No lo entiendo, apá. No lo entiendo, apá. Si no, tú mismo te matas con él. Si no, pregúntale a Pepe. ¿Pepe? ¿Cuál Pepe? Pepe Medina... ...el abarrotero... ...el patilludo... ...el que siempre nos está jodiendo con los precios... ...pues cuál otro. ¿Podría ser Pepe Nador? ¡Tonga, relajo, pitoreo! Es lo único que te gusta. Andas muy mal. Muy mal, hijo. Estoy borracho... ...contra mi costumbre. Hoy tomé y no pulveré a tu madre. Como dice... ...el versito ese... ...que me leíste el otro día. Ese que dice... ...Mamá, soy putito. No, apá. Paquito. Paquito. Además, no ese es el poema que le leí... ...sino uno que se llama... ...¿Por qué me quité del vicio? Está bueno. La cuestión es que ya no es fácil hablar contigo. Yo te quiero mucho, Paulino. ¿Y tú crees que yo soy un pendejo? No diga eso, apá. Sí, cómo no. Pero no hay tal. Yo soy un hombre viejo... ...sencillo... ...ignorante. Lo único que sé es cultivar la tierra. La santísima tierra que nos da la vida. Tú tienes la vida por delante. No la desprecies. No la desprecies. Tú quieres triunfar. Ganar mucho dinero. Me imagino que tener muchas mujeres. Como quien dice... ...ser un buen hijo de la chingada. Está bien. Está bien. Está bien, mi hijo. A toda madre. Qué bueno que lo quieres. Solamente te quiero decir tres cosas. Tres nada más. Una... ...que me perdones por no haberte dado la oportunidad de estudiar. El saber, hijo... ...es una herramienta para enfrentarse a la vida. Perdóname por no haberte la dado. No hay fijo, napa. La vida es así. No hay pedo. No. Si hay pedo. Te fallé, cabrón. Perdóname. ¿Me perdonas, mijo? Ya, olvídese de eso, papá. Está bien. Lo olvido. Lo olvido. Pero quiero decirte algo muy importante antes de que se me olvide. Chale. ¿Pues ahora qué se trae? Lo segundo que te quiero decir... ...es que lo tomes en cuenta. Pero que de veras lo tomes muy en cuenta. El triunfo y la felicidad... ...es un viaje. No un destino. ¿Entiendes? Más o menos. Nada de más o menos. ¿Me entiendes o no me entiendes? Bueno, es algo como la tonadita que dice... ...la felicidad es la forma de navegar. Eso mismo. Hay que vivir cada día. Lo de atrás. Lo pasado. Ya chiguazo mal. Lo que viene. El futuro. Sabrá Dios si llega o no. Pero hoy... ...cada día hay que vivirlo. Vivirlo con alegría. Vivirlo contentos. Vivir con la esperanza que sea mejor que ayer. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Ya entramos sin gastos. Llévanme la otra, mi hijo. De aquella botella. Me gusta, jefecito. Ahora sí se va a poner hasta el cepillín. Eso es asunto mío. Usted sírvame. Escúchame bien, cabeza. Aquí viene lo bueno. El tuetanito del asunto este de la vida. ¿Me estás escuchando? Sí, papá. Lo estoy oyendo. Aquí está su trago. Para que haga de su cerebro una super lavadora. Me lleva la chingada. No te lo estoy diciendo. Todo lo tomas a relajo. Si le estoy haciendo caso, pues. Le estoy haciendo caso. Le estoy haciendo caso. Si dices que mi cabeza es una lavadora. Sí, de las que hacen chaca, chaca, chaca. Está bien, hombre. A ver. Dígame qué me quiere decir, pues. Ya perdóneme. Te lo voy a decir. Ya no más por no dejar. Pero eres un pendejo. Escúchame bien, Paulino. Es la última vez que te lo voy a decir. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres ser feliz? ¿Vivir en paz con Dios y con los hombres? Lo primero que tienes que hacer. Antes que todo. Antes que estudiar. Antes que trabajar. Antes que nada. Ser responsable de tu voluntad. Ser responsable de tu voluntad. Quiere decir. Que lo hagas. Que lo hagas porque tú así lo quieres. ¿Me entiendes? Bueno o malo. Que sea tu voluntad. Pero hay una cosa. De nada. También tienes que tener el valor. De afrontar las consecuencias. De tus hechos. Si haces algo bueno. Pues qué bueno. Disfrútalo. Pero si haces algo malo. No te quejes, cabrón. Acéptalo. Y entrale a las consecuencias. Hay que tener valor para vivir como uno quiere. Porque ese es el único camino para ser libre. Yo estoy casado. Muchas veces fui libre. O ya no. Tú, mi hijo. Tienes toda la vida por delante. No la desaproveches. No la desaproveches. El tiempo es vida, mi hijo. Aprovechalo. Salud. Y ahora que me acuerdo. ¿Por qué tanta consideración? Ya basta de moncergas. Desde mañana. Te vas a trabajar con don Chencho en el taller. Ya te dije. O te enderezas o te enderezco. Faltar más, sobra menos. Chale, apá. Ya está hablando como don Fernando Soler. En las películas de Pedro Infante. Que trabajen los burros. Yo sí la voy a hacer chillar a lo bestia. Jota que si no. ¿Cuál collar te gusta? ¿El más grueso? No, es que está a la derecha. Algún día te lo voy a comprar. Vas a verlo, Rocío. Te voy a traer como arbolito de Navidad. ¡Ay, que fuera la tigreza! ¿Qué película quieres ir a ver? Ah, pues... Una mexicana, ¿no? Bueno. No más vamos aquí a dos cuadritas a cobrarle a un tal ingeniero Estrada. Que debe tres letras atrasadas y nos clavamos al cine insurgentes, ¿ok? ¿Es que no tienes que entregar el dinero de los cobros hoy mismo? No, si fuera viernes, sí. Ah, pero hoy no hay problema. Total, lo entrego mañana temprano, no te preocupes. Mira, nada más me reporto y ya está. Chino libre. Ah, bueno. Pues hay que irnos rápido a ver si alcanzamos la primera función. Y así tenemos tiempo de ir un ratito a mi casa. Aquí está su dinero. Ya lo tenía preparado. Tenga mucho cuidado. Como... ¿Cuánto trae ahí? Pues hoy por ser quincena... ¿Qué será? Unos nueve o diez millones. No te preocupes. Nadie sabe lo que ando cargando. Pues sí que usted tiene más facha de junior que de cobrador. Y luego andando acompañado por esta preciosidad, menos todavía para ese cobrador. Gracias, señor. Es usted muy amable. Bien. Que haya mucha suerte. De cualquier manera, ándense con cuidado. Nunca está de más. ¿Me saludan al licenciado Osorio? De su parte, señor. Hasta la vista, señorita. Hasta la vista. Y a quererse mucho, que el amor es lo principal. Gracias. Hasta luego. Con permiso, señor. Adiós. Juventud, divino tesoro. Pero en fin, como dijo don Fidel, cincuenta años no es nada. Vente y vamos a las escaleras. No, que las escaleras ni que nada. Mejor saliendo del cine, nos vamos para mi casa. Allá vas. ¿Qué hubo le? Hace días que te seguimos. Sabemos que traes dinero. Y también vieja. Con algo tienes que perder. Está bien. En este portafolio traigo más de diez millones de pesos. Son suyos. Pero déjennos ir, ¿sí? ¿Cómo ves, Paul? ¿Por qué conformarnos con algo? Pudiéndolo tener todo. Así se habla, Vale. ¡Corre! Ay, Diarre. Niños. ¿Todo así? Niños. ¿Cuánto? No, no, no. Sí, la casa. ¡No, no! No, 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 niña! ¡Vamos, suatrán! ¡De nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Caray, me gritás. De veras que está muy mal Arturo. Pero primeramente Diosito lo debe salvar. ¿Qué te dicen los doctores? Sí que se va a recuperar, pero ahora va a hacer falta dinero para cubrir la cuenta. Pero siempre dinero. ¡Maldito dinero! Sus papás ya vendieron todo y todavía les va a hacer falta amar. Híjole. Y todavía para acabar la de molar, creo que le van a hacer cargos por el dinero que le robaron. Se me hace que nomás va a salir de aquí para meterse a la cárcel. ¡Ay, Boborita! ¿Pero cómo se te ocurre decir eso en este momento? ¡Oh, pues es lo que oí, manito! Ahora me entiendes, hijín. ¿Ves cómo tengo que entrarle con ustedes al negocio? ¿Sabes qué? Vamos a hablar con el TNT. Él es el jefe. ¡Hora! Como en todos los negocios, la seguridad es la base del éxito. Para convencer a los incautos hay que tener aplomo, seguridad. Como si fueras a venderles algo. ¿Me explico? Sí, señor. Nada, nada de señor. Para los amigos y asociados, yo soy el TNT. Pura dinamita. ¡Sagüedon, TNT! Oiga, ¿y a poco no le dijimos con los carburadores? Bueno, ahí sí estuvieron bien. Pero ¿qué tal con el conocido, eh? Ahí sí la regaron. Pues más bien me bañaron. Porque ustedes me dejaron morir solo. Y eso no se vale. Bueno, pero también uno no tiene su callo, ¿no? Como quien dice, son en un proceso de capacitación. Por eso hay que tener mucha plomo, mucha seguridad. Hay que salreír siempre. Ay, miren, ahí está el coche. Dice que padre, dice el luxo. Bueno, lo primero que hay que hacer es revisar el directorio con los nombres de los inquilinos. Ah, estos directorios son de muy buena ayuda para entrar a las casas sin que nadie sospeche nada. Vamos a ver. Ah, este es el bueno. 701 C. Doctora Patricia Garza. Que de seguro se fue a trabajar. Estas gentes de costumbre dejan a las sirvientas solas toda la mañana. Vamos a ver. Parece que no hay nadie. ¿Quién es? Somos aquí del servicio del mantenimiento del televisor. ¿Es ahí la casa de la doctora Patricia Garza? Sí, pero la doctora no está. No importa, no importa. Ya dejó todo pagado. Nos habló por teléfono para venir a revisar la televisión. Y a eso venimos. Ah, bueno, pues párdense. Ah, no, no, no. Ustedes espérense aquí. Y estén muy atentos para cuando yo les avise que todo está listo. ¡Sale! Esperemos al pendiente. Aquí es. 701 C. Tócale. Buenos días, señorita. Soy Ramón Sorrilla, gerente de servicios de televisión Sociedad Anónima. Aquí el chavo es mi técnico. Mucho gusto, señorita. ¿Podemos pasar? Pues la señora no está. Pero si ya pagó, pues pásense. Ah, qué bonito apartamento. Y la doctora, ¿qué hora regresa? No, la señora llegaste en la noche. Y el joven nunca está. ¿Y en dónde está la televisión? Eh, la grande. Por acá, por acá, pásense. Qué bueno que van a componer la televisión. Ahora sí voy a poder ver mis telenovelas. Trata de encenderla. Y revisa muy bien, checa muy bien el paraxidoscopio trisónico blindado. El 5 se ve muy bien, pero pasan puras caricaturas. Y la verdad, yo ya no soy tan niña. No, claro que no. Bueno, lo que yo quiero decir es que a ti ya te gusta otro tipo de programas. Sí, en las mañanas muy tempranito oigo la hora de Pedro Infante. Ah, chinga. Estos son programas de radio. Sí, pero cuando no está la señora, pongo mis cumbias, me pongo a hacer todo mi quehacer. Y en las tardes me aplasto a ver las telenovelas. ¿Y están buenas? ¿Quiénes? Las telenovelas. Sí, pero son rete mentirosos. Que es que dicen que las muchachas sirvientas se meten en los líos de los patrones. Y la verdad, pues no es cierto. ¿No? No. El otro día le dije a la señora de su marido. El güero. El divorciado. ¿Y qué cree? ¿Qué? Que la muy quija me agarró a coscorrones y me dijo rete hartas cosas. Que qué chismosa, que qué metiche, que qué babosa. Nada más porque me paga muy bien. Si no, me iba con la señora en 152. Bueno, ¿y ella también sale a trabajar? No. Ella trabaja en su casa. Mete a rete hartos hombres. Que es que dice que va a masajearlos. Ah, sabes. ¿Y cómo te llamas? Mis apás me bautizaron con el nombre de Chonfirila Pérez Terrón. Pérez por el padre y Terrón por la madre. Pero me gusta más Jessica Danay. Bueno, ese nombre me lo puso la señora del 152. Está mejor que el Terrón. ¿Verdad? Es mucho más bonito. Oye, Jessica Danay. Vamos a necesitar tu ayuda. Es que la televisión está muy mal. Muy mal. Tiene inversión térmica de segundo grado. ¿Verdad, Paulino? Yo diría que de cuarto grado. La cosa está que arde. Está caliente. Está que arde. Está sobrevoltada. ¿La tienen que voltear? No. Está sobrevoltada. Está pasada de voltaje. Ah. Oye, Jessica. Vamos a tener necesidad de tu ayuda. Sí. Tienes que vigilar la antena para que no le salgan chispos. Vente. Vamos a la azotea. Sí. Tú me vas a decir cuál es la antena. Y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Sí. Y tú, Paulino, ve preparando todo. Enseguida regreso. Oye, ya. ¿No? ¿No? ¿No, no, no? ¿Ya, no? No. No. ¿Qué? ¿El señor Bóvora? ¿Qué hablan? Eh, sí, señor Flauta. Don Flauta. Suban al departamento 701C. ¿Entendiste? Sí, sí, entendiste. 7701C. Va para allá. Va para allá. Venga, vamos a ir acá en pañuelos. No olvídeme. Ah, mira. Esta es. Tienes que cuidarla y estar muy atenta para ver si le salgan chispas. ¿Entendiste? Tienes que ver que le salgan chispas. Sí. ¿Entendiste? Tienes que ver que le salgan chispas. Ah, pero no la vayas a tocar para nada, ¿eh? No. Oiga, señor Zorrita. ¿Y las chispas salen muy fuertes? No, son de muy bajo voltaje. No hay ningún peligro. Casi ni se ven. Tú vas a ver muchas rayitas de muchos colores que saltan de un lado para otro. De aquí para allá. De allá para acá. De allá para acá. De aquí para allá. De allá para acá. De aquí. Tienes que estar muy abusada, ¿eh? Sí. Sí, señor Zorrita. ¿Y cuánto tiempo me voy a estar aquí viendo la antena? Pues hasta que yo te avise. Si no me llamo Zorrita, me llamo Zorrilla. Pero tú puedes llamarme como quieras. Estás re chula. Ay, señor Zorrita. ¿Y este igual que el portero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abusada, ¿eh? Sí. Fija la vista. Fija la vista. Gracias. Muchas gracias, Pedro. No te fijes. Es el gesto de solidaridad de tus compañeros de facultad lo que tienes que agradecer. A mí en lo particular no me debes nada. Lo mejor es que no solo se recuperó el dinero, sino que el maestro Ledesma se ha hecho cargo de tu caso y está negociando que te den una buena indemnización por tu herida. Uy, mano. Ya con eso te sacaste la lotería. Porque el maestro Ledesma, además, es doctor en Derecho Laboral. Nada más. ¿Te imaginas si te va a conseguir algo bueno? Aunque claro, será lo justo. Ya sabes que el maestro Ledesma es todo rectitud. Ha, 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 ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero con mucha seguridad, con mucho aplomo, y muy discretamente, y regresan por más. Yo me quedo aquí y me encargo de la caja. Bueno, ¿y eso qué? Marfil de elefante. A mamá es pergencia porque dijo que no le hizo en la vida porque le faltó un colmillo. Marfil. Tienes mucho que aprender. Es chafa. Es de pasta. Cree que era de elefante. Yo me entro en el cargo de la caja. Y regresan por más, ¿eh? Marfil. 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 las salchichas valen más que los diamantes. Ay, no seas tonto, hijo. Con lo que valen estas joyitas, te las puedes comprar por toneladas. ¿Y yo? Sí. Ay, siquiera quítale el plástico. ¿Quieres? Sí. Órale, vámonos por otro viaje. Bueno, sí, vea. Lo que bien se aprende, nunca se olvida. Quietos. Síganme, síganme. Contéstando. Y estén preparados por si hay que salir corriendo. ¿Quién es? ¿Es la casa de la doctora Garza? Ajá. ¿Sabe? Venimos a revisar el televisor. Ya dejó todo pagado. Ruperto Rentería, lárgate. Se está hablando el TNT. Ay, hijo. ¿A mí? Machetazo a caballo de espadas. Ja, ja, ja. Recicldo a caballo de espadas. Síganme, arroca. Síganme, arroca. Esa es la casa de Jesús. Esto es mejor que el tesoro del río Tula. ¿Y quién es Tula? ¿A dónde tan deprisa, mi TNT? ¿Vas de viaje, gordito? ¡Sundidas, negra! ¡Córrele! ¡Espérate, negra! ¡Párate de este acero! ¿A qué, mi TNT? Ahora sí la trae chueca. A tus protectores los arrestaron por tranzas. No sé a qué se refiere. No te hagas, güey. Tú bien sabes que el Willy los pastoreaba bien y bonito. Pero les cayeron en la maroma y les dieron pa' adentro. No me digas que ellos fueron los que me denunciaron. No, ellos no. A ti te denunció Chori Rentería. ¿Ruperto? Pero es que eso no debe ser. Entre colegas no se valen los chivatazos. Pues ya ves que sí. ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Porque ya te llevó la chingada! Arturo, tengo mucho miedo. Me van a meter a la cárcel. No te preocupes. Por favor, el caso para ti no es tan complicado. Tranquilízate, mi amor. ¿Y los muchachos qué va a hacer de ellos? ¿Qué va a hacer de ellos? Yo le aseguro, señora juez, que lo que acaban de declarar estos jóvenes es completamente falso. Bueno, la verdad es que yo los amenacé de muerte para que me ayudaran en mis negocios ilícitos. Y ellos por temor han declarado lo que han declarado. Pero son inocentes. Le aseguro que son inocentes. Protesto, señora. El jefe de la banda está mintiendo. Es evidente que este hombre trata de salvar a sus cómplices. Tiene usted razón, señor agente del Ministerio Público. Pero hay una situación. Los muchachos no tienen antecedentes penales. ¿Y las raterías que cometieron realmente son menores? Pues sí, pero no podemos permitir que se burlen de la ley. No creo que sea una burla, señor licenciado. A mí me parece que lo que este hombre pretende es tratar de darles una nueva oportunidad a los jóvenes. Para lo cual, ¿está dispuesto a sacrificarse? No, señora juez. Eso suena muy romántico. ¿Y si no fuera romanticismo, sino humanidad? ¿No le parece, señor licenciado, que la justicia debería de ser humanitaria, magnánima si es posible? ¿Qué ganaríamos con encerrar a estos jóvenes durante mucho tiempo? Crear nuevos delincuentes. Porque desgraciadamente eso es lo que son nuestras cárceles. Fábricas de delincuentes. Les propongo que sigamos el juego y dejemos en libertad a estos muchachos. En compensación, la condena de Timoteo será más fuerte. Se lo merece por corruptor. ¡Bravo, bravo! Gracias. Muchas gracias. El programa de renovación habitacional popular, ordenado por el señor presidente de la República, mis queridos amigos, los beneficia a todos ustedes. Aquí el señor secretario del delegado me ha pedido que les comunique lo fundamental del plan, que es lo siguiente. El gobierno de la República adquirirá las ruinosas vecindades como esta y las reconstruirá o remozará para que sean viviendas dignas. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Mismas, mismas que podremos comprar con muchas facilidades. ¡Bravo! Caray, bora, y pensar que estuvimos a punto de irnos a la cárcel muchos años. No más por querer conseguir dinero para irnos de la vecindad. Pues sí, manita, pero para el sabio Salomón, ¿quién iba a saber que nuestra vecindad iba a estar metida en estas ganas? ¡Ah, pues no! Pero el que se vio grande fue el TNT. Ese sí es un verdadero amigo. Me cae que hasta ganas me dieron de dárselas. ¿Qué? ¡Oh, pues yo nomás dije que me dieron ganas, no que se las iba a dar! ¡Oh, nomás dije que me dieron ganas, no que se las iba a dar! ¡Goborita! ¿Dónde andará el flauta? ¡Ah! Otra vez, ahijado, otra vez. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no fumes mientras trabajas? Si no fuera por mi compadrito Rogelio, ya te hubiera yo mandado al diablo. Llame acá a sus malditos cigarros. ¡Venga! ¡Al dentro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡No se rinde! ¡Vamos! ¡A sus esquinas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! ¡Ya te acabó, te acabó! ¡Ganaro! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Júrrele! ¡Vámonos, loquita! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!